Eh, eh, ticari, 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 eh, ticari, 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 ticari Eh, mami, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uno, dos, tres No, 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 me vengas con cuentos, you know I hate you Sabe que yo soy el que estás pidiendo, you know I play If I show up in the town, my baby, bringing it down Yo soy la reina que esquema tu cuerpo I know you feel it Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tu que perre Que traigo la candela Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tu que perre Que traigo la candela Take c Yeah Ella me lleva volao' bien acelerao', no se lo que es mi song Tuve un sueño mojado, me pillo- linguiao', me dio contra el pisorque Me tiro par de cerveza' la mami' Chuliamo y huele' a la cabeza' Tremendo piquete de jefa que tiene esa nena Naturo la boca de fresa, mera Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tu que perre Que traigo la candela Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tu que perre Que traigo la candela Cari, te cari Cari, cari, cari Chicari, chicari Chicari, cari, cari Chicari, chicari Chicari, chicari Chicari, chicari Chicari, chicari Chicari, caricarica Ale Ale, ¿sabes están? Listo Esto no salió fácil Y, mami ¿Qué estamos haciendo aquí? De Rumania Chica, 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 chica Rica